Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Sorprende a todos con macetas decoradas para Navidad únicas. Idea 1. Campanas navideñas para una entrada festiva. Dale la bienvenida a la Navidad con estas elegantes campanas decorativas. Un toque festivo ideal para resaltar tu entrada y sorprender a tus invitados. Idea 2. Árbol navideño de macetas con estrellas. Las estrellas y cintas agregan un toque mágico y elegante que cautivará todas las miradas. Idea 3. Macetas navideñas estilo cinturón de Papá Noel. Estas divertidas macetas con diseño de cinturón de Papá Noel son perfectas para añadir un toque alegre y festivo. Fáciles de hacer y llenas de encanto. Idea 4. Duende navideño con macetas recicladas. Convierte tus macetas en un encantador duende navideño. Con un sombrero festivo y detalles divertidos, esta manualidad alegrará cualquier rincón de tu hogar. Idea 5. Duendes navideños para una decoración divertida. Estos simpáticos duendes de macetas añadirán un toque de alegría navideña. Con sus gorros altos y detalles de botones, son perfectos para cualquier espacio festivo. Idea 6. Muñecos de nieve con macetas y bofandas a cuadros. Estos encantadores muñecos de nieve hechos con macetas y bofandas a cuadros traerán calidez navideña a tu hogar. Fáciles de hacer y perfectos para decorar. Idea 7. Santa y Señora Claus en macetas festivas. Decora con este adorable dúo de Santa y Señora Claus hechos con macetas. Los detalles en sus trajes y flores festivas alegrarán cualquier rincón navideño. Idea 8. Maceta Grinch para una Navidad divertida. Dale un giro cómico a tu decoración navideña con este Grinch de macetas. Perfecto para los que buscan una Navidad con un toque diferente. Idea 9. Soldaditos de Navidad hechos con macetas. Crea estos soldaditos navideños para decorar tu hogar. Con sus colores vibrantes y detalles de cuerda, aportan un toque tradicional y alegre a cualquier espacio. Idea 10. Personajes navideños en macetas. Olaf y Reno. Añade diversión a tu decoración con estos personajes navideños en macetas. Un Olaf y un Reno llenos de detalles festivos que alegrarán cualquier ventana. Idea 11. Torre de macetas navideñas con personajes festivos. Una torre de macetas decoradas con personajes navideños aporta diversión y creatividad a tu jardín. Cada maceta es única y añade un toque mágico. Idea 12. Muñeco de nieve con macetas apiladas. Este muñeco de nieve hecho con macetas apiladas y decorado con bufanda y sombrero es ideal para exteriores. Una manera creativa y fácil de decorar tu hogar. Idea 13. Reno navideño con macetas y detalles brillantes. Este adorable Reno navideño, hecho con macetas y decorado con detalles de purpurina y felpa, llenará de encanto cualquier rincón. Perfecto para añadir calidez y fantasía. Idea 14. Tren navideño de macetas con caramelos. Este tren navideño hecho con macetas y decorado con caramelos es perfecto para la mesa. Diferencia lo bueno de lo travieso en un diseño divertido y festivo. Idea 15. Casita navideña hecha con macetas. Crea una acogedora casita navideña apilando macetas decoradas. Con detalles de árboles y figuras, es una decoración encantadora para cualquier espacio. Si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.